Aquí está César Segupi DJ en Merengue. Cuando yo la veo a ella, siento en mi frío el calor, sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón. ¡Oh! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me va! ¡Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla! ¡Qué cara más bonita no se dejará! Ella no mira y me mira, queriendo disimular. El viento me trae su aroma, la tengo que enamorar. ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me va! ¡Qué cara más bonita yo quisiera elaborarla! ¡Qué cara más bonita no se dejará! ¡Qué cara más bonitailla! Con las palmas, por el mundo ¡Adiós! 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 ¡Ay mi vida, tú tienes toda la culpa! ¡Me he llegado a comprender! ¡Pero Dios, ¿quién me quiere? Escucha mi amor las dosas de mi tensión El recuerdo más querido que en mis sueños fueron contigo ¡Otra vez! Escucha mi amor las dosas de mi tensión El recuerdo más querido que en mis sueños fueron contigo Compréndeme tu saber que te quiero solo a ti No me tiene la esperanza de volverte a ver si no Oh, oh mi vida Ay tú, tú pretendes que Que mi destino y tu amor se han separado por rutas diferentes No puedes ser No puedes ser Escucha mi amor las dosas de mi tensión El recuerdo más querido que en mis sueños fueron contigo Compréndeme tu saber que te quiero solo a ti No me tiene la esperanza de volverte a ver si no Oh, oh, oh mi vida Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta es mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Sara de gitana, dulce apasionada Le diste tu amor Con una espada Voy en los caminos Hablas tu destino Vives el amor Robas cariño ¡Muco! ¡Muco! ¡Sui! ¡Ala, es rey! ¡Y la pata se saque! Cara de gitana, dulce apasionada, registe tu amor Con una espada, voy en los caminos, para tu destino, vives el amor Robas cariño, donde están tus ojos tan profundos Ya me de acuerdo de tus labios que eran fríos El licor que bebo abre mis heridas, me borracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde estás? Esta es mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe ¡Basta buena! Ay, no te vayas Algo bello pasa dentro de mí Desde que llegaste a mi corazón Tienes mucha cosa que pensar en ti Y ahora tú me dices que te quieres vivir Algo bello pasa dentro de mí Desde que llegaste a mi corazón Me has llevado el buen deseo de vivir Y ahora quieres irte lejos de mí Si tú, en un lugar para la vida Si tú, en un lugar para la vida Si tú, en un lugar para la vida Si tú, en un lugar para las personas Me quedo solo triste sin tu amor Me quedo solo, solo, solo Me quedo solo, solo, solo Me quedo Algo bello pasa dentro de mi Desde que llegaste a mi corazón Me has devuelto el deseo de vivir Y ahora quiero decirte que usted vi Si tú te vas Te llevo esa alegría, toda mi felicidad Si tú te vas Me quedo solo, 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 solo Me quedo solo, solo, solo Me quedo solo, solo, solo Ay, yo sin tu amor Me quedo solo, 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 solo Me quedo solo, 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 solo Me quedo solo, solo, solo